Antes de que ya amaneció, yo ya ando como al 60, no ando tan bien, pero me voy a poner a limpiar porque ya tengo días que no he limpiado y yo siento que si estoy en la cama me enfermo más No me he sentido bien, me duele un poquito como mi pecho, pero ahorita se me quita Vamos a ponernos a limpiar, déjenme les enseño cómo está la casa, porque si bien hasta más ansiedad y depresión me da Hoy les voy a dar muchos tips para que su casa la tenga bonita, luego me dicen Silvana, ¿por qué limpias tanto? La casa mínimo una vez a la semana se tiene que limpiar Porque si no luego se empieza a hacer como el sarro en las bañeras, ese es uno de los secretos Recuerden que yo limpié casas por mucho tiempo, bueno aquí me traje la sábana, las cortinas, las cortinas, las toallas Así que voy a empezar a lavar y uno de los secretos más grandes es que para que su casa no se le haga fea No se le dañen sus muebles, tiene uno que limpiar mínimo una vez a la semana Todos los días cagan, así que todos los días tiene que limpiar Así que pues ahorita vamos a darles unos buenos tips, luego me dicen que por qué me la paso limpiando Vean cómo está la cocina y en esta casa nada más yo limpio Pues a los chamacos les compré estas chanclas que para que vayan barriendo y trapeando al mismo tiempo Estos me gustan porque después de que limpio se los ponen y pues aunque andan adentro de la casa Pues ya van limpiando y después los echo a lavar Bueno ya saben que para limpiar los baños me pinto sola Así que vamos a quitar todo, todo, ya se les he dicho Siempre quiten todo sin cachalotadas, luego van a aspirar muy bien para que se levante todo el pelo Los pellejos caen por ahí tirados Así que pues a mí sí me gusta limpiar, así me enseñaron Mientras yo empiezo a lavar una cosa, dejo remojando otra Ese es un buen tip Y si usted limpia sus baños cada semana, no se les van a hacer cerros Porque luego me dicen, Silvana, ¿cómo le quito el cerro a las puertas? Pues por eso, porque no lo lavan Este líquido arranca hasta sus más sucios pecados Vean, me encanta porque no es químico y aparte deja bien bonito A la cosa esa de acero sí le limpio con la esponja Pero aquí sí le refiego con la fibra Ya les he dicho que hagan la prueba en una esquinita Si ve que no lo raya, empiecele a tallar Ya sabe que es más maña, pues que trabajo deje de andar usando la esponja Así que pues a mí me gusta mucho utilizar este líquido No, pues ya que atrae la tronadera de huesos Pues no, no, es que yo ya no me coso en el primer hervor Pero pues la señora tenía que limpiar el baño Y a mí me gusta limpiar el baño con agua caliente Porque así se seca más rápido Recuerden que si ustedes van a limpiar una casa Siempre tienen que dejar los baños bien sequecitos Que no queden como que si se fueron a bañar Pues si se acaban de bañar Y pues vean, aquí ya le escurrí muy bien Luego lo voy a secar por fuera La parte de afuera no le pongo agua Nada más le voy a sprayar con un líquido Y listo este baño para que no se les haga feo Porque si ustedes no lo limpian mínimo una vez a la semana Se empieza a hacer como el moho Como se empieza a hacer como amarillo Y se empieza a hacer bien sarriento El chiste es que se cuide su casita Pues que se vea bonito Ese es el secreto Que uno tiene que mantener la casa O sea, para que no se le dañe pues Así que pues ya aquí ya limpié los espejos Ahora sí vamos a acomodar Miren qué paz, qué tranquilidad me da a mí Cuando veo la casa limpia Ya saben que pues yo me dediqué a esto mucho tiempo Así que me gusta, me relaja Pues me gusta limpiar, me activo Bueno, aquí ya me voy a poner a aspirar Ahora sí me voy a la sala Y pues ya por fin nos llegó la sala Ya en la casa ya se ve como un hogar Para las que estaban una que querían tour Pues ya pronto se los voy a dar Y pues en esta casa Yo no sé si adrede hacer todo Vale, deja los ganchos donde quiera Como él no limpia Así que pues aquí me voy a poner a limpiar Voy a empezar a aspirar, a trapear Ay no, yo vueltas y vueltas Y ahorita van a ver Ahorita que llegue va a ser lo mismo En cada silla deja una chamarra Yo no sé si lo hacen adrede O qué, pues que piensa que uno no se cansa ¿Qué van a hacer cuando uno se amarre? Seguro me van a venir a sacar de la duma Porque ellos no limpian nada Bueno, les voy a enseñar Cómo vamos a limpiar los muebles Porque es muy importante Que no dañen los muebles Vean, esta mesita es como de piedra O de fierro, no sé qué Yo nomás le pongo este líquido O puede ser con un trapo húmedo La parte de abajo sí la limpio Con el de la madera Vean, vean Lo primerito que hizo Dejar sus cositas encima Está viendo que estoy limpiando Ay Diosito Santo Por eso nunca acaba uno Nunca acaba uno Esta cosa también es como de fierro También la voy a limpiar con el líquido Y pues ahora sí me voy a poner a barrer Ay, me encanta esta escoba Porque no levanta el polvo Y así se lleva como todo el pelo que he tirado El polvito Ahora sí voy a empezar a lavar los chacapes Porque nomás no me hallo echando a lavar Pues a la lavadora No me gusta cómo salen Salen oliendo como Ay, no sé Un olor muy feo Y la verdad a mí no me gusta Bueno, ya voy a empezar a lavar Todas las toallas de la cocina A cambiarlas Vamos a desinfectar muy bien todo Porque este se siente bonito Se siente bonito cuando uno limpia pues Y pues ya que ya traía una tronadera De aquí en la rabadilla Ay, Diosito Santo Pero pues de por si ando De mírame no me tientes Y luego miren aquí Dando la buena trapeada Pero pues ya les dije a todos Que cada vez que entran a la casa Se tienen que quitar los zapatos Y que se tienen que poner sus Sus este Les compré unos zapatitos especiales Para que anden aquí adentro Pues pero Valde es terco Que él no los iba a hacer Este hombre de que se amachen su macho pues Y pues vean Estos son Una vez de que ya limpie Me gusta usarlos Y ya cuando se ensucian Nada más se le quita la parte de abajo Y se echan a lavar a la lavadora Y listo Y pues ya me la pasé todo el día limpiando Pero vean que bonito quedó No, ahora si hasta ganas De ventarse aquí A echar unas películas Pues a empiernarse Y pues aquí está mi tablerío Y así quedó No, la trapeada Si está buena No queda uno bien desmatrizada Pero pues vale la pena Vale la pena Vean que queda bonito Así que me voy a echar un descansito Porque siento que ya Ay, Diosito Santo Pero quedó Trisrox ¡Ah! Así que lo he subido de la... ¡Ah! ¡Gracias!